Hola, ¿qué tal a todos? Vámonos con el siguiente, estamos en el inciso C de la actividad 1.2 de la guía pedagógica de manejo de espacios y cantidades, página 26, dice, inciso C, un terreno rectangular mide largo 14y-5 y de ancho 6y, sale aquí, puse algunas palabras clave para poder guiarme con este ejercicio, sale, dice, desarrolla la imagen que representa la situación, bueno, pues mi terreno es rectangular y dice que de largo mide 14y-5 y dice que de ancho mide 6y, ¿ok? Bien, ahí está la imagen que representa la situación, luego pregunta número 1 dice, ¿cuál es la expresión algebraica que modela el área del terreno? Bueno, bueno, esto sería complicado, primero tenemos que conocer el área, ¿no? Que es la última pregunta, dice, ¿cuál es la fórmula para obtener el área de un rectángulo? Entonces me voy aquí, la fórmula del área de un rectángulo es área igual a base por altura, sale, y ahora sí, como ya conozco la fórmula del área de un rectángulo, ya puedo obtener la expresión algebraica que modela, ok, ok, que modela el área del terreno, entonces quedaría área es igual a base, o sea, 14y-5, ajá, por la altura que vale 6y, ¿ok? Y luego dice, ¿cuál es el total del área del terreno si Y es igual a 4m? Aquí podría ser un poco confuso, ¿eh? La verdad es que esta guía pedagógica en esta sección sí está mal diseñada, porque podríamos decir que es una expresión algebraica sobre otra expresión algebraica, pero bueno, yo les puedo decir con certeza que se refiere a que la letra Y vale 4 metros, entonces, ahora sí, si yo tengo que mi área, a ver, lo voy a poner aquí a ver si me cabe, mi área es igual a 4, y dice que Y vale 4 metros, entonces voy a sustituir todas las Y por el número 4, ¿sale? 4 por, 4 por, 4 menos 5, ajá, y esto multiplicado por 6 por 4, porque dijimos que la Y, ajá, es igual a 4 metros, ajá, a 4m, ¿no? Entonces tengo aquí la Y la sustituí por el 4, y también esta Y la sustituí por el 4, ¿sale? Simplifico, a ver si me da espacio, y tengo que realizar entonces, 4 por 4, 16, 16 menos 5 son 11, ¿sale? Base, aquí me diría de base 11, y luego de altura 6 por 4, 24, ¿sale? Ok, base 4 por 4, 16, ah, no, pero esto es 14, híjole, 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 vamos a tener que hacer una pequeña corrección, No vamos a borrar el video porque dijimos que a nosotros no nos gusta borrar videos con razón, tenía por acá la duda de que esta, esta anchura estaba muy cortita, entonces, 14 por 4, solamente hay que corregir ahí, 14 por 4 menos 5, ¿ok? Y esto me da un valor de 51, ahora sí, 51, ajá, porque esta era 14, Entonces, de aquí lo tomé, ¿sale? Entonces 51 lo voy a multiplicar por 24, y esto me daría un valor de 1224, ajá, y como mi valor está en dados metros, Entonces me daría 1224 metros cuadrados, ese sería el total del área de terreno, si Y es igual a 4M, y bueno, la última ya la resolvimos, ¿cuál es la fórmula para obtener el área de octángulo? Base por altura, ¿sale? Perfecto, así quedaría entonces, ya dijimos que a nosotros no nos gusta borrar videos porque aceptamos que somos humanos y nos equivocamos, gracias, muchas gracias.